Si me miran triste no pregunten por qué Si me ven llorando no me digan nada Es que estoy sufriendo por un mal querer Alguien que se fue y me cortó las alas Yo volé muy alto hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazos Yo volé muy alto, que hasta el cielo llegué Lleno de ilusiones mil castillos formé Creía que su amor iba a ser para mí Mas cuando me di cuenta hasta el suelo caí Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Pues tu amor me hizo tocar las estrellas Yo te lo di todo y no me arrepiento Me hiciste feliz en todo momento Yo volé muy alto, muy alto, muy alto Y desde las nubes me vine hasta abajo Cuánto sufrimiento causaste a mi vida Que mis ilusiones hiciste pedazos